Diga hola a todos los animales. Gabby, Angie y su bebé, Hawkeye, Homer, Scooby, Dollar y Chase. Atrape el caballo. Lleve el caballo al establo. Limpie el caballo con un cepillo. Este cepillo es violeta. Este es una manta. Arreglela en el caballo. Este es una silla de montar. Levántela al caballo. Estas son botas. Las botas protegen las patas del caballo. Este es una brinda. Póngala en el caballo. Vaya el ruido. No se olvide que cerre la puerta. Súbese el caballo. No salte detrás de la silla de montar. Monte el caballo en el ruido. Bájese el caballo. No haga una vuelta. Salga al ruido y caminé al establo. Despegué la manta y la silla de montar. Mire el caballo voltear en la tierra. Libere el caballo en el campo. Coma una parte de una manzana. Barra el piso y recicle la basura.